El único piloto colombiano que logró terminar el Dakar fue el antioqueño Mateo Moreno. Regresó de la competencia con más logros que lamentos tras más de 10.000 kilómetros de duras travesías. No solo el campeón del Dakar es el ganador, muchos de los pilotos que logran terminar el difícil recorrido también se sienten triunfadores. A Mateo Moreno su cuarto Dakar le deja muchos aprendizajes. Fuera de este dedo que no sé si está quebrado. A ver hombre, primero es haber podido demostrarle a Colombia que hay una gran cantidad de deportistas que tenemos unas capacidades enormes de culminar este tipo de eventos. Méritos deportivos que van más allá de la competencia. Son como pequeños exámenes, pequeños quizzes donde te dicen, venga usted se está preparado para esto, venga se va a la moto, tan y usted la arregla y sigue. Usted se está preparado con esto, se cae uno, se para y sigue. Sin sabores de carrera que se superan al llegar a meta luego de recorrer más de 10.000 kilómetros en moto. Si hay momentos que uno maldice pues la haber estado allá, pero uno llega a la meta, descansa y como que se merece otra oportunidad y dice no, mañana es mi día. Moreno logró terminar su segundo Dakar en la posición 74 y aunque no quedó satisfecho con este lugar, seguramente iniciará trabajos con miras al reto de 2018.